Yo quiero daros en primer lugar la bienvenida y presentarme. Soy el doctor Armán Sánchez, el vicerector de investigación y transferencia de la autónoma y además el director de la escuela de doctorado. Déjame decir que desde el punto de vista de lo que hoy estamos haciendo, en particular, dar una bienvenida a los estudiantes de doctorado de primer año en este curso 18-19, es algo para nosotros importante, muy importante, por varios motivos. El primero, si yo me voy a la vertiente de investigación, porque gracias a vuestro trabajo, a los estudiantes de doctorado que están haciendo tesis en la autónoma, esta universidad está colocada en los lugares, digamos, de los rankings de resultados de investigación en los que estamos, siempre con la independencia de los rankings, cuando medimos parámetros de investigación, siempre entre las tres mejores del Estado y normalmente en algunos ámbitos y especialidades entre las cien mejores del mundo. Esto para nosotros es un orgullo y es el fruto del trabajo de los más de 4.000 estudiantes de doctorado que tenemos matriculados en la escuela. Pensad que en la autónoma cada año entráis en matrícula de primer año, 800-900 estudiantes, más o menos ese es el número de tesis doctorales, hay años que subimos un poquito, cerca de las 1.000, pero nos movemos en esta franja, entre 800.000 tesis doctorales que se leen cada año, para ese total de 4.000 y pico estudiantes de doctorado. Eso nos coloca en uno de los, yo diría, en el ámbito de tesis doctorales defendidas y leídas de los mejores del Estado español en cuanto a cantidad de tesis realizadas. Y déjame decir también que estamos incrementando también de una forma, diría, progresiva y no hemos tocado techo, el grado de internacionalización de nuestras tesis doctorales. Entended que una tesis puede tener al final, cuando se defiende la mención de internacional, eso va acondicionado a que durante vuestra tesis se realicen estancias fuera de nuestra universidad por un mínimo de tres meses, y luego eso conlleva también a unos ciertos requisitos desde el punto de vista de la defensa y de la composición del tribunal, con informes de extranjeros, etc. Pero creemos desde la universidad, desde el equipo de gobierno, que la internacionalización es una herramienta muy importante, no solo porque permite a nuestros estudiantes conocer otros laboratorios y otros grupos de investigación, sino también porque establece lazos yo diría sólidos de colaboración entre los grupos de investigación nuestros y de otras universidades. Pensad que en esa línea también hay la posibilidad de realizar cotutelas, no sé si alguno de los que estáis aquí está en algún programa de cotutela, las cotutelas significa hacer una tesis, digamos, a caballo entre dos instituciones con la que hemos llegado a un acuerdo, y eso culmina al final con un doble título de doctor, un título de doctor por la autónoma y un título de doctor por la otra universidad. Eso requiere normalmente un mínimo de un año de estancia en cada una de las dos universidades donde se realiza esta cotutela, y decirme también, por lo tanto, que la cotutela, diríamos, sería un grado superior de colaboración entre grupos, entre instituciones, y por lo tanto también algo que estratégicamente queremos defender. Déjame también decir que en estos momentos en la autónoma de esas 800.000 tesis que defendemos y que se acaban leyendo en cada curso académico, estamos en torno al 20 y pico por 100 de menciones internacionales. Esa es una cifra que no está mal, si la comparamos con muchas otras universidades del Estado, pero creemos que dada la red de colaboraciones entre nuestros grupos de investigación con universidades de fuera, es una cifra mejorable. Cuanto estamos trabajando en intentar incrementar las menciones internacionales, las cotutelas, porque creemos que esto es estratégico para nuestra universidad. Yo os quería, antes de presentar a las personas que van a estar interviniendo hoy, también deciros que este acto es el primer elemento de algo que es muy importante para vuestra formación, más allá del trabajo propio de tesis doctoral, que por supuesto es el centro de vuestra actividad. Yo os quería deciros que, como bien sabéis, en cada uno de vuestros programas doctorales hay una serie de actividades, de actividades propias del programa, que dependen de cada programa, y una serie de actividades que denominamos transversales, organizadas de alguna manera de una forma más centralizada, que se recomienda que estéis mirando en la web donde están descritas, porque muchas de ellas son de interés, algunas más particular a ámbitos concretos de conocimiento, pero por su transversalidad creemos que estamos intentando organizarlas para que sean del máximo interés para todos. Es cierto que en nuestro sistema legal para realizar la tesis, las actividades obligatorias son las que marcan cada uno de vuestros programas. Hay una serie de actividades adicionales que son estas actividades transversales que os recomendamos que realicéis, por supuesto son actividades que no tienen un coste para vosotros y que pueden contribuir también a vuestra formación. Algunas de las líneas de estas actividades hoy tendremos la ocasión de poder tener los primeros contactos con algunas de ellas y déjame decir, si miráis el programa, vamos a realizar un pequeño cambio en el orden. Os voy a presentar a las personas que van a intervenir hoy. En primer lugar y a mi derecha está la doctora Zara Moreno, que es la vicerectora de alumnado y ocupabilidad de esta universidad. Ella tenía que estar interviendo al final, pero por un motivo de agenda que tiene que estar en un acto en Barcelona. Después de mis palabras, ella va a ser la primera que va a intervenir. Os va a introducir lo que es la red de alumnos, alumni, y las actividades que hay de dinamización comunitaria. Después vamos a tener la intervención de la doctora Begoña Miñarro, que es la técnica de proyectos estratégicos, que nos va a explicar un poco lo que es la iniciativa Euraxes, la carta europea del investigador. Pero, dejadme decir que nuestra universidad está adherida ya desde hace un tiempo a un sistema de acreditación, de que hacemos las cosas desde el punto de vista de investigación, de acuerdo con los principios y criterios de excelencia que nos marca la Unión Europea, la HRI, y que eso implica una serie de compromisos que intentamos que todos los estudiantes de doctorado conozcan. Entonces, eso se os va a explicar un poco por parte de la doctora Begoña Miñarro. Después vamos a tener una pequeña intervención sobre la página web de la escuela de doctorado y un poco la introducción a todo este sistema informático que, nos guste o no, vais a tener que estar utilizando para hacer todo el seguimiento de vuestra tesis doctoral. Esto nos lo va a presentar la señora Karma Tos, que es la responsable de la unidad técnica de la escuela de doctorado y que va a ser vuestra madrina cada vez que tengáis un problema en vuestra tesis doctoral desde el punto de vista burocrático-administrativo. Seguro que Karma os va a poder ayudar en resolver todos los problemas que tengáis con la colaboración, por supuesto, de la gente que está trabajando, atendiendo a todos los alumnos en la escuela de doctorado. Después vamos a tener una intervención del doctor José Luis Molina, a mi derecha, que es un profesor titular del Departamento de Antropología Social y Cultural. Él hoy está aquí porque es el presidente de la Comisión de Ética y Experimentación Animal y Humana de la UAB. Y hoy, fijaros, vamos a tener una presentación de algo que es básico para todos vosotros, que es la obligación que tenéis, y de hecho lo estáis firmando cuando iniciáis una tesis en esta universidad, del Código de Buenas Prácticas en Investigación en la UAB. Este código no hace más que seguir esos principios a los que estamos adheridos como Universidad Autónoma de Barcelona alineados con los principios éticos de investigación de la Unión Europea. Después vais a tener la ocasión de conocer un poco por boca de su responsable de lo que es la oficina del síndico de Greujas, que es como el defensor del pueblo, de los estudiantes en la universidad. Tenemos aquí a mi izquierda al doctor Manuel Gerpe, él es el síndico de Greujas, de la UAB, es el defensor de los estudiantes. Su papel es muy importante porque quiere decir que muchas veces hay problemas entre nuestros alumnos y la administración, o entre los propios profesores o los personal de la administración y servicios, y el síndico es aquella persona que siempre está abierta a recibir cualquier queja, cualquier duda, cualquier tema que puede ser conflictivo o de discrepancia entre lo que está ocurriendo administrativamente y vuestra opinión, y él luego os explicará un poco cómo funciona también esta oficina del síndico de Greujas y, por supuesto, un poco cuál es la dinámica de trabajo de la misma. Y, bien, estas serían un poco las presentaciones que vamos a tener hoy, serán en castellano, haremos proyecciones en inglés, y yo no quiero saltarme un poco, fijaros que tenemos una agenda bastante controlada, de unos 15 minutos de intervención por cada una de las personas que están aquí, y, por lo tanto, para poder ir en hora, luego tendremos ocasión de daros la palabra y de que podáis intervenir. Voy a acabar diciendo simplemente que vosotros que estáis en primer año, en las cuales se está haciendo un esfuerzo para, digamos, mejorar los procesos, ya sabéis, y seguro que si no os lo habrán explicado compañeros vuestros, hay momentos críticos en el doctorado que son, por supuesto, el inicio, cuando uno tiene que hacer todos los trámites de admisión, especialmente, además, si uno es de fuera, con los títulos, la legalización, estas cosas, después uno más o menos vive tranquilo, bueno, tranquilo, entre comillas, vive haciendo su tesis e interactuando con Sigma para ir entrando todas las evidencias de las cosas que tiene que hacer en su programa, pero luego hay otro momento muy crítico, y es cuando se acerca el final de la tesis y cuando hay que empezar a plantearse que tengo que escribirla, que tengo que depositarla, que tengo que pedir hora para poder hacer el depósito de tesis, esto es lo que estamos intentando mejorar, porque habitualmente, como bien sabéis, nos movemos por cursos académicos y normalmente siempre los periodos julio-setiembre son periodos críticos porque, legítimamente, la gente tiene un tiempo determinado de cursos académicos para defender la tesis y normalmente uno empezar ya en octubre, quiere decir, un curso académico más, que en algunos casos significa pedir permiso para poder prorrogar los tres años que de entrada se tienen para hacer la tesis, sabéis que la legislación actual de los programas de doctorado en España permiten hasta un máximo de dos prórrogas, eso si uno está a tiempo completo, uno puede realizar su tesis, digamos, a media dedicación y eso alarga esos periodos, pero lo normal es tres años y en caso de que se necesite un cuarto o un quinto hay que pedir el correspondiente permiso de prórroga, lógicamente eso comporta que hay unos meses, básicamente, los que están en torno al verano, que son problemáticos desde el punto de vista de depósito de tesis y esperamos que cuando a vosotros os toque depositar la tesis, tendremos muy rodado ya un sistema de depósito de tesis online, que significará la no necesidad de tener que estar pendiente si me dan hora, qué día me dan hora y que mejorará, por supuesto, todos, digamos, estos estreses que uno tiene, que ya tiene bastante con terminar la tesis y que se la corrija al director, como para estar pendientes de qué día voy a poder tener hora para depositarla. Bien, esperemos que eso, este año vamos a empezar este curso, estamos ya empezando en plan piloto ese depósito online, por lo tanto, con los tres años que tenéis por delante o cuatro o cinco, seguro que eso estará funcionando bien y tanto eso sea una ventaja para vosotros. Bueno, yo no quiero alargarme más y por lo tanto, daros la bienvenida, welcome to all of you, benvenuti, estamos muy contentos de que estéis iniciando vuestra tesis doctoral en esta universidad, sabéis que además de las personas que he mencionado antes, yo como director de la escuela estoy siempre también abierto a que cualquier problema que tengáis me mandáis un mail y yo en la medida en que pueda, con la urgencia que pueda, os contestaré y sin más, desearos una buena tesis doctoral en esta universidad y vamos a dar paso a las intervenciones de las personas que hoy tenemos en el programa y sin alargarme más, le voy a pasar la palabra a la doctora Zara Moreno, que os hablará de la tercera alumna y de las actividades de la universidad. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, a daros la bienvenida, felicitaros y daros muchísimo ánimo porque empieza una etapa muy intensa en vuestra vida académica, imagino que ya lo sabéis y sois conscientes, ¿no?, de la importancia y de la intensidad de esta etapa. La razón por la cual yo hoy intervengo aquí es porque uno de los objetivos que tenemos desde el Vicerrectorado de Arronado y Empleabilidad es el de potenciar la relación de los estudiantes que están haciendo el doctorado con la universidad. Precisamente por las características de esta etapa formativa, ¿no?, que es un poco el título de esta jornada de hoy, ¿no?, el doctorado como etapa formativa. Las características de esta etapa formativa explican el porqué los estudiantes de doctorado son los que tienen menos vinculación con la universidad más allá con sus directores y directoras de tesis y con las cuestiones más estrictamente académicas o burocráticas que tienen relación con la tesis doctoral. Pero es cierto que aquí, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hay 40.000 estudiantes, de los cuales, como decía antes, es el Vicerrector, 4.000 son estudiantes de doctorado y hay una tendencia creciente a tener cada vez más estudiantes, ¿no? Como universidad queremos que estos estudiantes, en la medida que a todo el mundo le apetezca, pero queremos que tengan una relación con la universidad o nos gustaría que tuviera una relación con la universidad más allá de la estrictamente académica, como decía anteriormente, ¿no? Y por eso, y en este sentido, interviene mi Vicerrectorado, el Vicerrectorado de alumnado, con el único objetivo de acompañaros en esta etapa, que es la última etapa ya académica en vuestra trayectoria estudiantil, ¿no? En esta etapa que tiene estas características tan específicas y especiales, pero pensamos que hay posibilidad de encontrar puntos, tanto de encuentro como de colaboración, o simplemente acompañaros en esta etapa. Y por eso hoy yo venía aquí con la doble finalidad de presentaros una iniciativa que queremos impulsar, que de hecho impulsamos este año por primera vez con los estudiantes de doctorado, que además tiene un paralelismo con una iniciativa que han impulsado los estudiantes ya de cursos más avanzados de doctorado que están presentes aquí, que tienen representación en el claustro, y ahora desarrollaré las dos, porque creo que es muy positivo que se hayan propuesto en paralelo. Y en segundo lugar, la segunda finalidad de mi intervención es presentaros muy brevemente la red alumni. Algunos de vosotros, aquellos que habéis estudiado aquí en la universidad, ya sois alumni, entonces ya formáis parte de esta red, pero aquellos que tenéis el primer contacto académico con la universidad, pues también consideramos que es muy importante, ¿no?, presentar que conozcáis la existencia de esta red, cuáles son sus finalidades, que trabaja simplemente porque creemos, consideramos que los dos referentes, tanto dinamización comunitaria como la red alumni, pueden ser puntos de acompañamiento, de soporte, de referencia, en vuestra etapa formativa como en el doctorado. Entonces, esta es la finalidad. Muy rápidamente, os decía, ¿no?, la primera actividad que quería presentaros es una actividad que vamos a realizar la semana que viene, de hecho es la primera vez que la hacemos y estáis todos invitados y todas invitadas, y surge un poco de una demanda que se formaliza a lo largo de los dos últimos años, sobre todo por parte más de directores y directoras de tesis y también de algún estudiante de doctorado, de la necesidad relativa a los estudiantes de doctorado, sobre todo aquellos que sois internacionales, que venís de otros países o que venís de fuera, de poder contribuir a crear o fomentar una red social de soporte mutuo y de apoyo. Muchos de vosotros y muchas de vosotras habéis llegado aquí, acabáis de llegar, y es obvio, como cualquier persona que se traslada de allí donde vive, pues hay un tiempo hasta que no consigues crear o generar una red social más allá del ámbito estrictamente académico o profesional. Nos encontramos, esta demanda, sobre todo os decía, por parte de estudiantes internacionales y de países muy lejanos, en que les cuesta al inicio un tiempo de adaptación y de un poco situarse en distintos aspectos, y pensamos que como universidad podemos intentar fomentar estos puntos de encuentro entre los estudiantes de doctorado, que además, las propias características del doctorado ya, de algún modo, para decirlo de manera amable y un poco así con sentido y humor, invitan al aislamiento social, porque estamos muchísimas horas trabajando en nuestras tesis, en nuestros objetos de estudio y las relaciones sociales, pues hay épocas durante el doctorado que son muy escasas. Entonces, con la finalidad de propiciar, fomentar puntos de encuentro fácil en la misma universidad, la semana que viene, y desde Dinamización Comunitaria, que es la unidad que se encarga de dinamizar la vida en el campus, porque además aquí tenemos la suerte que es un campus y que es muy amplio, y somos muchos, y pasamos muchas horas, pues os invitamos a hacer un primer encuentro de estudiantes de doctorado a las 3 de la tarde en la plaza cívica, en el bar de la plaza cívica, en la planta superior, hay una sala que es la sala de estudios, y a las 3 de la tarde, además ahora como estamos, que se han terminado los exámenes, pues no hay una intensidad de uso muy grande, os invitamos allí a hacer un primer encuentro, aquí tenéis, hemos proyectado un poco la imagen que hemos diseñado, y básicamente la finalidad es conoceros, empezar a tejer un poco de relaciones, tomando un café, de la manera más informal, no se trata de un acto puramente académico, se trata de un acto social, y a ver qué pasa a partir de aquí, pero nuestra idea sería poderos propiciar estos espacios que después ya tengan vida propia, y vosotros mismos podáis tejer vuestras alianzas, vuestras relaciones. Es la primera vez que lo hacemos, pero consideramos que es importante como universidad facilitar y fomentar estos espacios de encuentro, sobre todo los que estáis empezando. Decía antes que esto tiene una similitud, un paralelismo con una convocatoria de los mismos estudiantes, de los estudiantes de la escuela de doctorado que forman parte del claustro de la universidad autónoma, de los representantes de los estudiantes del doctorado en el claustro, porque de hecho me llegó ayer, pero yo creo que nos vamos a compaginar muy bien han hecho una convocatoria también más en clave representación política, cuáles son las demandas, las necesidades de los estudiantes de doctorado y cómo trasladarlas en el claustro, que es el máximo organismo de representación de la universidad. Y ellos han convocado también un encuentro para el 26, si no me equivoco, de febrero. Entonces yo lo que propondría es invitar a los estudiantes claustrales que han convocado este encuentro el mismo martes, 5 de febrero, porque ellos mismos pueden presentar esta iniciativa que tiene ya más una lectura política, pero a partir de aquí se pueden crear unas sinergias. Yo creo que el objetivo, como es compartido, pues será más rico si lo planteamos conjuntamente. Entonces, esta sería la primera propuesta que os quería hoy presentar aquí. Insistiendo y sin alargarme, es una prueba piloto, si queréis. Bienvenidas serán todas las sugerencias. Invitaros enérgicamente a que vengáis el martes, porque consideramos que puede ser una buena oportunidad y ver a partir de aquí cómo se va construyendo una cosa nueva, pero que sin duda lo hacemos y lo proponemos para mejorar vuestra etapa formativa durante el doctorado. Y la segunda cosa que os quería presentar ya es, no al inicio de vuestro paso por la universidad autónoma, aquellos que ya habéis estudiado aquí un grado y un máster, ya lleváis un tiempo y una experiencia acumulada con la relación con la universidad y por lo tanto ya sois alumni, pero los que acabáis de llegar, simplemente presentaros la red alumni, que es la red formada por todas las personas que se han graduado, han estudiado en la universidad, ya sea en grados, en másters o en otros cursos que tienen unos créditos mínimos. Entonces, la red alumni de la autónoma es como todas las redes, esta red que une a todas las personas que han pasado una etapa formativa en la universidad, en este caso en la autónoma. Actualmente, esta red la configuran más de 200.000 personas. A lo largo de los 50 años estamos de celebración, es el 50 aniversario de la universidad. Han pasado muchísima gente por estas aulas, por estos auditorios. 200.000 son las personas que potencialmente forman esta red alumni. Estamos trabajando desde hace ya dos años largos, muy intensamente y con mucha ilusión y ganas en potenciar esta red y en potenciarla con una doble visión para fomentar el prestigio académico de la universidad, pero también para poner en valor el valor social de la universidad. Hacemos muchísimas actividades desde la red alumni. Si queréis más información, en la plaza cívica está la oficina, donde la podéis encontrar, entrar, preguntar lo que queráis, porque no solo enfocamos la actividad de la red alumni con las personas que ya son alumni, sino que también trabajamos con todas las personas que estáis ahora estudiando, ya sea en grado máster o especialmente en doctorado. Y como os decía, el programa de actividades es muy variado, desde actividades formativas para ayudar y acompañar al proceso de desarrollo profesional, empleabilidad, actividades más de carácter cultural y social y actividades propias de dinamización en el campus. Si queréis más información, como os decía, podéis acercaros físicamente en la plaza cívica. Hay una oficina, es claramente visible, ¿no? Pone alumni con todo el logo. También podéis consultar la página web o mandando un email y sobre todo aquellos que ya sois alumni, porque habéis estudiado en la universidad, invitaros muy encarecidamente a que entréis y actualicéis vuestros datos personales para que podamos contactar con vosotros y con vosotras y haceros llegar la newsletter, que es la manera más fácil de estar un poco al día de todas las actividades de la red alumni. A los que no lo sois, invitaros a utilizar la red con todo aquello que os pueda servir y deciros que en tres años espero poderos dar el título de doctor y de doctora y la bienvenida ya oficialmente a la red alumni. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayan sido de utilidad las informaciones. Invitaros a disfrutar mucho de la universidad, a pesar de la intensidad de la etapa del doctorado, que porque todos los que estamos aquí hemos pasado es muy intensa, pero al final, cuando se llega al final, también es muy satisfactoria. Bienvenidos y muchas gracias. Como la doctora Sara Moreno tiene que ausentarse y normalmente nos gusta que si hay alguna duda, alguna pregunta, la podamos hacer, en el tema concreto de red alumni y de esos encuentros, etc., si alguien quiere preguntar o hacer alguna intervención antes de que ya se vaya, es mejor que la hagamos ahora. Me presento, soy Sebastián Moya, uno de los representantes del pláctulo de los estudiantes de doctorado y solamente un poco complementar la información que habías comentado del día 26, bueno, el día 26 a las 12, en las salas de actos del edificio Águera, en Plaza Cívica, nos vamos a reunir y la idea también es trabajar en conjunto y quizás con ustedes y que esto se vuelva un poco más dinámico también, no aislarnos como habías comentado, pero también necesitamos un espacio, como habías dicho, para encontrarnos entre nosotros, bueno, nosotras y nosotros. Y bueno, gracias por también la discusión. Simplemente eso, gracias. Yo creo que la finalidad es la misma, quizás por parte de la universidad lo que detectamos era la necesidad de poder fomentar esta red social, estrictamente social, de tener puntos de encuentro, referencias entre vosotros. Y yo creo que vuestra iniciativa también, en parte, quiere cubrir esto, más la parte de representación política. Así que creo que la manera más fácil es que nos encontremos todos y todas el próximo martes, el 5 de febrero, en la Plaza Cívica, en el espacio de la sala de estudios y también os agendáis, ¿no?, esta fecha del 26 como segunda convocatoria. Y bueno, al final, a mí, cuando yo recibí la convocatoria, pensé que era fantástico, porque estábamos andando hacia la misma dirección. Muy bien, pues si no hay ningún otro comentario o pregunta, agradecemos a la doctora Moreno su participación y vamos a seguir con el programa. Gracias. Bien, a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Begoña Miñarro, que es la técnica de proyectos estratégicos. Ella nos va a hablar sobre la iniciativa Euraxis y la carta europea del investigador. Esto es muy importante, como os he dicho antes, porque estamos comprometidos y alineados con todo ese modelo de la HRI y de lo que significan algunas prácticas de investigación en nuestra universidad alineados con la Unión Europea. Cuando quiera, la doctora Miñarro tiene la palabra. Buenos días y también daros la bienvenida a la UAB y a esta etapa del doctorando. Yo os vengo a presentar una serie de iniciativas que ha lanzado en los últimos años la Comisión Europea y que también estamos implantando, como os decía el doctor Armán Sánchez, aquí en la Universidad Autónoma, y que creemos que os puede ser interesante es que vayáis conociendo, porque seguramente en algún momento de vuestra carrera profesional vais a necesitar. Ya desde el año 2000, que la Comisión Europea tiene un objetivo prioritario en investigación y es crear un mercado laboral abierto para los investigadores, donde ellos y su conocimiento puedan circular libremente. Este objetivo se lo marca la Comisión Europea porque seguramente algunos de vosotros ya habéis venido de fuera aquí a hacer el doctorando y os habéis encontrado bastantes trabas burocráticas, mucho papeleo y bastantes dificultades. Entonces, la Comisión Europea, con el objetivo de minimizar todas estas trabas y que fomentar la movilidad de los investigadores, se puso este objetivo en el año 2000. Para conseguir este objetivo, la Comisión lanzó una serie de iniciativas y hoy os venimos aquí a presentar tres de ellas, ya que son las que más de cerca os tocan a vosotros como investigadores. La primera es la Carta Europea del Investigador y el Código de Buenas Conductas para las instituciones que contraten investigadores. La Carta Europea del Investigador es, bueno, luego os enseñaré donde lo podéis encontrar íntegramente, pero es un folleto que viene a recoger una serie de principios que tienen que ver con la investigación, en concreto 40 principios, y que lo que va a hacer es un poco marcar los derechos y deberes que tienen tanto los investigadores como las instituciones que contratan personal investigador. ¿Con qué objetivo lanza la Comisión Europea este documento? Pues un poquito para que cada una de las partes, tanto los investigadores como las instituciones, sepan ambas partes cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones y, por tanto, esto genere un mejor entendimiento en el environment, en la investigación, en el ambiente de investigación y esto también contribuye a una mejor investigación o mejor transferencia de este conocimiento y, por tanto, hacer de la investigación europea más potente y más frontera que es siempre lo que persigue con todas estas iniciativas la Comisión Europea. Aquí, como veis, os he puesto una serie de principios de algunos de estos 40 que tratan la Carta y el Código, algunos tienen que ver con temas éticos y temas de buenas prácticas que después hablará José Luis, pero también hay otros temas como la relación con los supervisores, en el tema de las instituciones, pues también el tema del ambiente en investigación, de la carrera profesional que también os hablaré un poquito después y también, como último punto, también hace mucho énfasis, está el código de conducta de las instituciones en los procesos de selección del personal investigador porque es uno de los temas que en Europa cada institución hacía de una forma más diferente, entonces lo que se propuso a la Comisión Europea es homogenizar un poquito todo el tema de la selección de personal investigador y en este documento lo que nos marca son unas pautas para cuando hay una oferta de trabajo en temas de investigación, pues que sea un proceso abierto, lo que dicen Open, Transparent and Merit-Based Recruitment, que es abierto, transparente y basado en méritos, también con el último objetivo de que sea la persona, el mejor candidato el que lleve a ocupar esa plaza, ¿de acuerdo? Pero esto, como os digo, es un documento que después os enseñaré electrónicamente, pero bueno, que quedó aquí, se publicó en 2005 y por tanto hacía falta una herramienta para que las instituciones implantaran todos estos principios y fueran trabajando conforme a estos principios. Por eso, unos años más tarde, en el año 2009, la Comisión lanza la iniciativa del logo de Excelencia en Recursos Humanos. Este logo es simplemente es una herramienta, es un sello de calidad, diríamos, de que las instituciones están comprometidas a alinear sus políticas y sus estrategias conforme a la Carta y el Código. ¿Qué se tiene que hacer si una institución se quiere alinear conforme a la Carta y el Código? Pues tiene que hacer un análisis intenso de cada uno de estos 40 principios que se describen en la Carta y el Código, tiene que hacer una evaluación de cómo están estos principios en su institución, y después tiene que hacer un plan de acción, tiene que hacer un plan de acción de cada punto, bueno, pues cómo lo vamos a mejorar en los próximos años. Esto, este plan de acción se evalúa por unos auditores, unos auditores externos de la Comisión Europea y si ven que, bueno, has hecho un buen análisis y has hecho un plan de acción correcto, creíble y factible, ¿vale? Pues te otorgan el sello de recursos humanos, de Excelencia Recursos Humanos e Investigación, ¿de acuerdo? Y luego te van auditando continuamente, o sea, en los siguientes años te van auditando para que vean si estás realmente, bueno, poniendo en práctica lo que has dicho que ibas a hacer en el plan de acción. Que sepáis que desde el año 2014, como decía el doctor Roman Sánchez, tenemos la UAB, tenemos el nuevo Excelencia, en 2014 se estuvo haciendo un análisis de todos estos puntos, como estaba en la UAB, se redactaron una serie de, bueno, de mejoras que se iban a tener que cumplir en los próximos años y toda esta información, no sé si yo puedo aplicar en el... Toda esta información la podéis ver en la página web de la universidad, ¿vale? Si vais a la sección de Investigar de la Universidad Autónoma, veis aquí a la derecha el logo de Excelencia y si clicáis en el logo de Excelencia, aquí en la casilla de la izquierda, tenéis toda esta información que yo os he ido explicando un poco, todo el contexto de la estrategia de recursos humanos, la carta y el código, aquí también encontraréis de forma electrónica la carta y el código para que le deis un ojo y también encontraréis pues el plan de acción que se hizo en la UAB, ¿vale? El gap analysis, así también podéis pues enteraros un poco de cómo están los temas en la UAB, qué iniciativas estamos llegando a cabo y también el plan, el informe de seguimiento que hicimos en 2016 de los adelantos y de los próximos pasos que esperamos hacer en el futuro en cada uno de estos puntos. Este logo también nos permite de a que unos años cuando queráis ahí ir a hacer un postdoc pues que veáis si la institución que queréis aplicar tiene este logo o no y también os da una idea de pues si la institución está comprometida o no alinear sus políticas y sus estrategias conforme a las iniciativas que va planteando la comisión. Y ya por último la última iniciativa pero quizás la que os sea más interesante a día de hoy es la iniciativa de Euraccess. Euraccess es una plataforma electrónica, ¿vale? Es una web que viene a recoger diversos temas prácticos que os pueden ayudar si queréis moveros por Europa, ¿vale? Hacer investigación. Así en esta web podéis encontrar ofertas de trabajo para ir a hacer investigación en extranjero. Que sepáis que Euraccess, el portal de Euraccess Jobs es el portal de referencia para publicitar todas las ofertas de trabajo que tienen que ver con el mundo de la investigación. También si queréis ir a haceros una estancia dentro del doctorado podéis buscar aquí qué grupos están trabajando en áreas afines a la vuestra, por ejemplo. Y después también habrá ahí toda una sección de Information and Assistance que es todos temas prácticos de, bueno, si queréis iros por ejemplo de aquí a unos años pues esto hay banda. ¿Qué información debéis saber? Temas de seguridad social, si viajáis con familia qué temas tenéis que tener en cuenta. Es decir, una serie de información práctica que os va a ayudar en el momento que os queráis mover por Europa a investigar. Además, bueno, también tenéis en el Euraccess multitud de puntos en los que si no encontráis esta información aquí en el portal pues hay diferentes contactos por países a los que podéis escribir incluso está el teléfono y podéis pedir más información más concreta del tema que necesitéis. Y también existe un apartado de Cardial Development que también es una de las iniciativas o es uno de los puntos que está haciendo más, bueno, está trabajando más la Comisión Europea y es que también desde la Universidad Autónoma también estamos trabajando intensamente en ofrecer los recursos para vuestra carrera investigadora porque como sabéis en los últimos años la investigación está cambiando bastante. Hace 20 años la mayoría de los doctorandos que salían se dedicaban a la academia pero cada vez más el panorama laboral es más amplio para vosotros y por tanto también las competencias que vosotros necesitáis adquirir para después poder afrontar vuestro futuro laboral también tienen que ser más amplias y por ello desde hace un par de años que estamos trabajando intensamente también en la UAB para poderos ofrecer una serie de competencias transversales que como comentaban antes son una serie de competencias que no son meramente las que vais a adquirir en vuestro trabajo de tesis pero que son pues otras una serie de competencias que vais a necesitar y que os van a ir muy bien no solo para vuestro futuro profesional sino para el presente porque estamos ofreciendo cursos de presentar vuestra investigación divulgar vuestra investigación temas de RRI que también es un tema que os tiene que ir sonando mucho el tema de la Responsible Research and Innovation como hacer una investigación responsable en todos estos temas estamos ofreciendo información que también la vais a encontrar en la página de la UAB os quiero enseñar donde la vais a encontrar para que en la página de la Escuela de Doctorado también la tenéis pero aquí en Carrera Profesional también tenéis todos los todos los cursos veis aquí Carrera Profesional y si os metéis pues habrá hay una pestaña de cursos y de formación en competencias transversales la próxima como os decía a final de marzo hay el tema de RRI es muy importante también que trabajéis en este tema de RRI en el curso que hacemos en marzo lo que vamos a tratar es con cada uno de los de los asistentes que haya hacemos una reflexión en torno a su trabajo de tesis cómo puede ser más responsable cómo puede ser más inclusivo ¿vale? y cómo puede ser más participativo que ahora también es lo que nos están pidiendo que todos la investigación vaya más encaminada a involucrar a los diferentes actores que tienen que ver con la investigación de hacerlos partícipes en todo el proceso de investigación de innovación ¿vale? porque lo que queremos al final es que la investigación pues esté alineada a los retos y a los objetivos ¿no? que persigue también que espera la sociedad yo con esto acabo ¿vale? animaros esto que vayáis a la página web de la Escuela Doctorando y a la página web de la OV que vayáis informándoos de los cursos que hay porque como decía el vicerector son gratuitos además así que animaros porque bueno cuanto mayores competencias tengáis para afrontar el futuro laboral pues mejor para vosotros bien muchas gracias bien a continuación vamos a darle la palabra a la señora Carme Tost que nos va a hablar un poco que es importante que la conozcáis la página web de la Escuela de Doctorado y la introducción sobre todo a la plataforma Sigma que es eso que vais a tener que estar haciendo a lo largo de estos próximos tres años y que siempre hay dudas y hay problemas y para eso está la señora Carme Tost a explicarnos y ayudaros a como hay que hacer esto como madrina como madrina madrina buena nosotros desde la Escuela como explicado el vicerector estamos intentando que la mayoría de los trámites sean online de manera que no tengáis que venir expresamente a la Escuela a hacer trámites pero bueno así todo seguramente ya hay algún trámite que todavía tendréis que hacer con nosotros entonces si os parece que este cuadro de aquí como podéis ver hay tres números serían los tres pasos que me interesaría explicaros os los explicaré un poco por encima pero luego os diré donde podéis ir para obtener más información de detalle el primer punto como podéis ver se trata de esas documentaciones que tenéis que presentar dentro del primer periodo dentro de este trimestre dentro de los primeros tres meses desde que os han admitido y son el primer documento es el documento de compromiso que es una especie de contrato por decirlo así ahora os enseñaré donde está que es un contrato que vais a firmar vosotros con nuestra universidad nuestra universidad está representada en el caso de doctorado por vuestro director o directores si tenéis más de uno vuestro tutor y vuestro coordinador del programa de doctorado ahora os diré donde está y si queréis seguramente ya lo habéis firmado pero si no os enseñaré donde está para si os queréis bajar el documento el segundo documento que tendréis que firmar que luego os explicará el doctor Morina es el código de buenas prácticas que también el vicerector os ha avanzado el tercer documento sería el plan de investigación de vuestra tesis que este documento seguramente ya lo estáis haciendo que es el proyecto la idea que tenéis de vuestra tesis y la última parte que es el último documento serían las actividades que tenéis que realizar en el doctorado tal como explicaba el vicerector vuestro programa tiene unas actividades obligatorias pero luego tenéis la posibilidad de hacer unas actividades optativas o transversales luego también os enseñaré como explicaba Begoña donde podéis encontrarlo en nuestra web entonces básicamente comentar que estos cuatro documentos los tenéis que firmar dentro de los primeros tres meses y deben estar firmados por vosotros por vuestro director directores vuestro tutor y el coordinador de vuestro programa de doctorado este sería básicamente el primer punto ligado a la información que ya os ha avanzado del vicerector dentro del doctorado tenéis posibilidades de hacer la mención de doctor internacional que significa una estancia en un país extranjero de un mínimo de tres meses con otros requisitos que luego os enseñaré donde está también está la posibilidad de hacer el doctorado industrial que es una especie de contrato que tenéis con una empresa os explicaré donde está porque no es es un poco complejo de explicar y una última parte que os avanzaré que son las cotutelas que también os enseñaré donde podéis encontrar la información que es la posibilidad de hacer con una única tesis obtener dos títulos el título de la autónoma y el título de cualquier otra universidad extranjera donde hayáis hecho parte de la investigación muy bien esto sería la primera parte muy importante que tenéis que hacer en estos primeros tres meses si hay alguien que se le han pasado estos tres meses que hable por la coordinación de vuestro programa no pasa nada muy bien el segundo punto que os hablaré es la parte de comunicación con la escuela digamos que tenemos tres patas por decirlo así de información la primera de ellas es la página web de SIA que ya la conocéis porque habéis hecho la prescripción online y la mayoría de vosotros también habréis hecho vuestra automatrícula entonces esta misma página es la que os va a servir para introducir vuestro plan de investigación vuestras actividades la información de las evidencias como que habéis hecho estas actividades y es donde si todo funciona bien este año ya tendréis también el depósito online para cuando tengáis que hacerlo una segunda posibilidad de comunicación con nosotros y que usamos muy a menudo y es por donde recibiréis mucha información de las actividades transversales que organizamos en la UAB para vosotros es mediante el campus virtual que ahora también os enseñaré donde lo tenéis que también está en la página de SIA y la última parte es la web de la escuela que aquí tenéis el acceso que también entraremos un momentito entonces aquí básicamente está toda la información todo lo que os estoy explicando está detallado con los datos correspondientes y pensamos que os puede ayudar mucho en vuestro trabajo entonces esto sería el segundo punto la manera de comunicarnos de ponernos en comunicación y luego el tercer punto es para recordarse ya lo ya lo he avanzado desde el rector una vez os habéis matriculado o doctorado tendréis que pasar una prueba de seguimiento de evaluación del progreso de vuestra tesis donde tendréis que defender la evolución y el progreso de ella y además vuestro director o directores y tutor emitirán un informe respecto a vuestros avances entonces una vez hayáis hecho este seguimiento que cada año lo tendréis que hacer os tendréis que matricular es importante que recordéis que hay que matricularse porque anualmente hay que matricularse hay un periodo específico que suele ser entre septiembre y noviembre y es importante que lo cumpláis porque si no no podréis acceder ni a laboratorios ni bibliotecas etcétera etcétera entonces si os parece paso a la siguiente a la siguiente diapositiva veis esto es la página web que seguro que ya lo conocéis mirad donde hemos puesto el punto 3 arriba del todo hay dos puntos 3 pero el de arriba me interesa porque aquí están todos los programas de doctorado entonces dentro de cada programa de doctorado en la pestaña en la parte de la derecha veréis que hay la información dentro de cada programa independientemente hay la información del seguimiento es decir de esa prueba que tenéis que pasar vosotros anualmente para superarla para demostrar el progreso de vuestra tesis entonces esta información que contiene contiene básicamente el calendario de cuando van a ser estas pruebas en que va a consistir esta prueba y además el tribunal o tribunales o la composición de ellos de forma genérica que se van a hacer este curso 2018-19 muchos programas ya lo tienen introducido pero otros programas lo están elaborando en estos momentos o sea que no os preocupéis si entráis en vuestro programa y todavía no está publicado porque próximamente estará publicado entonces el otro punto 3 es una información general de lo que es el seguimiento la evaluación esta de doctorado más que nada por si lo queréis consultar es una información general entonces el punto 1 es el punto que os he explicado antes de los documentos que tenéis que hacer antes de estos 3 meses como podéis comprobar ahí tenéis el documento de compromiso no vamos a clicar pero ahí tenéis el documento y una breve explicación a continuación tenéis el documento de actividades el plan de investigación y el código de buenas prácticas y también comentaros que en el último 1 está la información específica del doctorado internacional que es lo que os comentábamos antes de que requiere una estancia mínima de 3 meses a continuación estaría la información del doctorado industrial lo que os comentaba de las empresas y por último encontraría la información específica de las cotutelas una cosa importante es que tanto la cotutela como el doctorado industrial debe firmarse debe establecerse en el primer año de vuestro doctorado en cambio la mención de doctor internacional la podéis hacer a lo largo de los 3 años o 3 o 4 o los años que necesitéis para hacer la tesis cuando digo realizar quiero decir firmar los convenios correspondientes no quiere decir que lo tengáis que hacer el primer año sino que tenéis que tomar la decisión de hacerlo dentro del primer año y básicamente es la página web os recomiendo que os familiaricéis con ella porque somos bastante solemos poner la información está al día no suele haber problemas de retrasos o sea que os recomiendo que la miréis porque es nuestra manera más sencilla de comunicaros con vosotros y ya por último vamos a la página de SIA esta página que bueno es la parte informática vuestra digamos que ya habéis accedido como os decía antes para hacer la prescripción y la matrícula online entonces básicamente comentaros cuatro puntos el primero de ellos es ver la primera flecha es donde está la matrícula de doctorado es decir en el mes de septiembre el año que viene perdón de este año en septiembre del 2019 una vez hayáis hecho el seguimiento recordad que tenéis que hacer vuestra matrícula vuestra automatrícula tendréis que venir a esta página aquí os pedirá el mío y vuestra palabra de paso y realizáis la matrícula igual que habéis hecho este año la siguiente información es la que hace referencia a la introducción del plan de investigación y las actividades la evidencia de las actividades realizadas el siguiente punto es lo que comentábamos comentábamos antes que es la prueba piloto que ya estamos haciendo para el depósito online que bueno dentro de un tiempo ya no pondrá piloto ya estará igual que las otras y la última es el acceso a vuestro expediente el acceso a vuestro expediente quiere decir que vosotros veréis aquí cuando os han evaluado el seguimiento vale vosotros igual que el curso de grado de máster una vez os evaluáis sabréis cuando os han colgado o subido las notas consultando aquí y un último punto importante es la flecha que queda más a la derecha que es el acceso no, no, perdón ahí, gracias que es el acceso al campus virtual que os comentaba que es donde recibiréis informaciones sobre todo de las actividades que se organizan transversales para vosotros y el último punto es que el tesis monotoring en castellano se llama de otra manera lo digo porque es un poco diferente el nombre no sé si hay dudas o preguntas igual si hay muchas pero yo creo que lo mejor es que entréis en los links de las páginas web que os ha contado por supuesto si tenéis alguna consulta o duda que hacer en concreto por algún documento hablar con vuestros coordinadores de programa con vuestros directores de tesis y en último extremo pues con la propia escuela con las personas que están atendiendo o con la propia carma vamos a terminar el acto de hoy dando la palabra al doctor Manuel Herpe que es el síndic de Greuges de la autónoma yo creo que esta figura es bastante desconocida en general lamentablemente por parte de los estudiantes y es bueno que hoy esté aquí porque como estudiantes de doctorado creo que os va a interesar saber qué hace esta oficina y qué mecanismos tenéis para poder acudir a ella si es que lo necesitáis sin más doctor Herpe le cedo la palabra muchas gracias yo creo que a pesar de de la extensión de la sesión que para un anciano de 72 años es realmente duro aguantar sentadito durante cerca de dos horas la cuestión que vamos a tratar merece merece que agotemos unos cuantos minutos yo pretendo responder a una pregunta sencillamente qué deben ustedes hacer qué pueden ustedes hacer si sus derechos como doctorando doctoranda no son respetados si el director de la tesis no cumple con las obligaciones o deberes que le corresponden si el tutor de la tesis no cumple con las obligaciones que le corresponden o si la administración la administración del doctorado no les trata con eficiencia con eficacia con amabilidad y por el contrario consideran ustedes que les trata con arbitrariedad o incluso que el trato que les dan es un trato ilegal o que va contra el propio reglamento el propio reglamento de la escuela de doctorado que podemos hacer ante estas situaciones esto a donde nos conduce nos conduce a hacer referencia al tema más importante de los derechos y libertades que son las garantías los derechos valen lo que valen las sus garantías sin garantías los derechos son meras incluso hermosas declaraciones retóricas pero no son derechos en sentido estricto pues bien el sistema de garantías en la universidad autónoma yo diría que es un sistema completo que es un sistema eficiente que es un sistema ágil que es un sistema que reside donde reside donde está el corazón de este sistema el corazón de este sistema está en los recursos administrativos y en su caso en los recursos jurisdiccionales es decir los recursos que pueden ustedes presentar en primera instancia ante el director de la escuela y si consideran que no es atendida su petición pueden por vía de alzada acudir ante la rectora de la universidad el camino si la rectora no respetase su derecho a donde nos conduciría nos conduciría a la jurisdicción contencioso administrativa e acudir a las garantías jurisdiccionales y este es diríamos el elemento genérico el corazón de las garantías como ven aquí no está el síndic de Greuges aquí están las reclamaciones los recursos ante los órganos de la escuela y los recursos ante la rectora que sucede también sucede que por su particular relevancia existen instrumentos de garantía específicos para determinados derechos esto donde en que temas los tenemos los tenemos en el tema de protección de datos o sea que hay una oficina un delegado de protección de datos los tenemos en temas de igualdad el observatorio de la igualdad en temas de servicio de atención a discapacidad o en temas de atención a los estudiantes extranjeros o sea que aquí tenemos además unas garantías específicas para determinadas materias digamos que esto dentro de su materia sigue siendo una garantía seria relevante eficaz tampoco aquí está el síndic el síndic ni es una garantía importante ni es una garantía específica ¿por qué? porque el síndic atiende la solicitud que ustedes hagan afecte a la materia que afecte obviamente siempre que esté relacionada con el funcionamiento de la escuela con el funcionamiento de los órganos y de los servicios de la comunidad universitaria en la que están integrados entonces ¿qué es lo que hace el síndic de grebidas? en el fondo pueden plantearse ustedes sería una respuesta parecida ¿qué es lo que hace el defensor del pueblo dentro del sistema de garantías español? ¿qué es lo que hace el ombudsman el mediater figuras parecidas? tienen una función muy singular no son el tronco pero la función que cumple el síndic sí tiene notable relevancia y mucha más relevancia seguramente por eso me han invitado cuando nos encontramos con estudiantes que vienen del extranjero ¿por qué? porque una de las funciones que cumple el síndic es una función informativa es una función informativa es decir ustedes sin más compromiso que rellenar una solicitud en la que deben poner su nombre no caben las solicitudes anónimas pueden dirigirse al síndic es un sistema no formal un sistema cuyos datos que ustedes aportan son datos reservados y la respuesta del síndic ¿qué será? orientar por donde debe usted canalizar su quej por donde debe canalizar su reclamación y esto como ven es un sistema fácil ustedes se dirigen cogen la web rellenan plantean la cuestión que tienen y en 48 horas si es una cuestión puramente informativa el síndic la oficina del síndic les contestará diciendo debe usted dirigirse a presentar la reclamación o presentar el recurso por tanto aquí si tenemos una buena función del síndic que decir ustedes que están o pueden estar un poquito desorientados durante unos meses piensan ¿cómo puedo reaccionar frente lo que me han hecho que para mí es un ejemplo de mala administración? pues lo más fácil dirija usted al síndic y el síndic no le va a resolver el problema salvo en unos supuestos pero sí le va a decir lo que tiene que hacer ¿dónde el síndic tiene su diríamos su intervención que puede ser eficaz? piense que el síndic no tiene fuerza ejecutiva sobre resoluciones el síndic no puede reformar una resolución el síndic ni mucho menos puede anular una resolución esto pasa en el síndic de la autónoma y en el defensor del pueblo es una cosa típica del ombudsman o sea que ¿cuál es la fuerza del síndic que ustedes le convenza de que se ha hecho una aplicación de la norma que para ustedes es injusta que les crea agravios o sea que el gran centro de entrada ¿cuál es? aquellas actuaciones de la administración que son legales porque si no fuera legal lo que yo les diría acuda a usted a los recursos que son legales pero para ustedes esta decisión para uno de ustedes por las circunstancias personales del caso crea una situación un efecto injusto y aquí es donde este es el terreno el terreno propio del síndic pero ¿y cómo actúa? el síndic es una institución eminentemente deliberativa el síndic intenta convencer al órgano afectado al que ha hecho la resolución de que caben otras soluciones sin modificar la norma que la persona afectada tiene un régimen personal profesional etcétera etcétera ciertamente excepcional que cabe abrir la norma a aplicaciones más justas para este caso y ahí es donde está ahí es donde está la actuación del síndic fíjense dos cosas informar y a través de la deliberación de la mediación de la conciliación conseguir que resoluciones que en principio no son resoluciones ilegales sean compatibles con resoluciones para casos concretos distintas resoluciones que sean más justas más razonables este es el terreno en el que se sitúa el síndic no tiene más ahora piensen que tampoco es un desconocido para la escuela de doctorado sí he estado mirando la última memoria en la última memoria que es la del año 2000 el año 2017 que se presentó el claustro del año 2017 y sobre ciento creo que eran ciento diez quejas diez correspondían a la escuela de doctorado o sea que diríamos que no es tomar ahora si tenemos en cuenta que hay cuatro mil doctorandos pues la cantidad realmente resulta bastante razonable pero insisto en cuanto ustedes tengan la idea fundamentada de que se ha cometido que hay un agravio que es injusto es un momento para dirigirse al síndic y el síndic se pondrá en contacto con ustedes e inmediatamente intentará convencerlo de si esto es razonable o no razonable a partir de ahí hablará con el autor de la resolución y todo esto el síndic lo hace desde su posición de independencia imparcialidad autonomía no recibe instrucciones de nadie el síndic actúa a través de los criterios que él mismo establece nada más por mi paso gracias por la invitación yo solo quería añadir a su intervención que efectivamente él y su antecesor el doctor cada vez que ha habido o ha llegado a su oficina una queja de cualquier índole de algún estudiante de la universidad os puedo garantizar que la oficina del síndic ha estado digamos trabajando el tema contactando con todas las partes afectadas y tratando siempre de buscar la mejor solución y y debo reconocer que gracias a actuaciones del síndic se han resuelto problemas que de otra manera hubiera sido difícil ir por la vía digamos legal de recursos y de tribunales y por lo tanto siempre el consejo es antes de tomar ciertas decisiones ir al síndic y plantear cualquier problema que tengáis durante vuestra tesis doctoral bueno yo sin ánimos ya de alargar más la jornada que ya ha sido larga la sesión reiterar la bienvenida a todos deciros que estamos todos a vuestra disposición y que tengáis unos buenos años de trabajo de tesis doctoral y que culmine con un éxito por parte vuestra en vuestra carrera profesional y de nuevo reiterar bienvenidos a la autónoma gracias y damos por clausurado y finalizado el acto aplausos aplausos